En S-Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. A punto de llegar a las 6 y 5 de la tarde, las 5 y 5 en Canarias. ¿Quién no conoce a Moncho Borrajo? Moncho, buenas tardes. Pues a lo mejor yo mismo. Pues mira, ¿sabes lo que hemos hecho? Le hemos pedido a un amigo tuyo, a Andrés Amoros... ¡Hombre! ...que nos eche un cable. Al que quiero mucho y respeto mucho. Pues fíjate, fue Andrés Amoros, me dijo... Oye, ¿por qué no traéis un día a Moncho Borrajo al programa? Vosotros que habláis de todo, con todo el mundo, con todo tipo de gente. Dice, pero el día que venga, el que te lo tiene que presentar, soy yo. Andrés Amoros, buenas tardes. Buenas tardes, Dieter. ¿Me permites que para presentar a este personaje utilice una terminología que a mí me gusta? Lo siento, que es la taurina. Mira, en toros siempre dicen que hay toreros valientes, sobre todo... Toreros técnicos y toreros de arte. Y al margen de eso hay otra cosa, que es el fenómeno. El que rompe todas las reglas. El que es un caso verdaderamente singular y que es, pues, Juan Belmonte o Manolete o el cordobés. Bueno, pues el personaje que tienes tú hoy aquí en el estudio, pues es un fenómeno. Es un fenómeno del teatro, es Moncho Borrajo. A mí me parece un fenómeno porque tiene un talento fuera de lo común. Pero lo digo describiéndolo. Yo le tengo afecto, pero no es una frase nacida del afecto. No, no, es que es fuera de lo común. Y si me preguntaran, ¿y dentro del teatro a qué género pertenece? Bueno, es lo que se suele llamar en inglés, yo creo, el one man show. Es un señor que él solo se sube a un escenario o no se sube. O en un cabaret, o en un teatrito, en un teatro grande. Acompañado o no. Y con músicos o no. Y con decorados o no. Y con texto o no. Da igual que llena absolutamente el escenario porque conecta con el espectador. Y es con todas las diferencias del mundo. Pues yo lo he visto eso, no sé, a Vittorio Gasman, por ejemplo. Y lo he visto a Jean Moreau. Y lo he visto a otro amigo mío, a Ángel Pavlosky. Otra cosa. Ahora, Moncho Borrajo, pues da un paso curioso e interesante. Porque, si no me equivoco, pues se identifica con el personaje de Don Francisco de Quevedo. Pero claro, es que esto le va muy bien. Es que esto mi mujer me ha dicho. Oye, pero es que Moncho es como Quevedo, en un sentido. Pues sí, en un sentido sí. Porque Quevedo era un genio, sin duda. Pero tenía lo que llamaba, damas o alonso mi maestro, el desgarrón afectivo. Que por un lado es capaz de decir cosas tremendas, durísimas, cínicas, muy pesimistas, muy tristes. Y además, en fin, con un lenguaje pues muy libre y a veces muy procaz. Y luego, por otro lado, pues ser muy tierno y muy delicado y muy sentimental. La gente conoce a Moncho Borrajo sobre todo por el primer aspecto. Yo diría, el aspecto de que no te metas con él porque vas a salir escaldado. Porque claro, la lengua que tiene, la facilidad, la memoria para improvisar es algo extraordinario. Pero me gustaría subrayar que por debajo de eso hay un personaje con una ternura galaica, con un sentimentalismo en el buen sentido de la palabra. Así que yo lo estimo mucho y seguro que te va a dar muchísimo juego charlando contigo. Se ha emocionado el señor Borrajo, ¿eh? Sí, es que si yo fuera torero, y que me gustan mucho los toros, me llevaría a Moros acompañándome. Porque me conoce mucho, nos conocemos mucho. Pero es curioso, de muy poco trato nos entendemos muy bien. A él le gusta mucho el mundo del cabaret. Y desde siempre me entendió muy bien. Desde siempre, desde que empecé, me conoció muy bien por dentro. Y sí es cierto que con Quevedo tengo un montón de puntos en común, evidentemente marcándole la diferencia cultural entre ese señor y yo, que era una lumbrera. Pero sí, somos bajitos, feos y románticos. Sí, él era un hombre que además tenía mucho problema con las mujeres. Era muy pendenciero porque decía las verdades. Era muy mosca cojonera. Era una persona muy amiga de sus amigos. No traicionaba nunca. Y eso le costó estar encerrado en San Marcos de León, que es donde empieza la función que yo hago ahora. El yo, Quevedo. En el que pretendo, basándome en un texto que le escribe Quevedo a Felipe IV en contra del conde duque de Olivares, que vale exactamente igual para el rey de ahora y para el señor Rajoy, pues hago un burla burlando en el que soy Moncho o Quevedo dependiendo en la zona del escenario en donde estoy. Pero escuchar cosas como las que escucho, de Amorosi en este caso, y de gente siempre que domina la palabra, que te quiere y que es culta, te da esa sensación de que la vida mereció la pena. De que mereció la pena ser libre, pagar el peaje que hablábamos antes, de que en esta sociedad el ser libre tiene que pagar un peaje muy caro. Pero no importa cuando pagas ese peaje y ves que los años te da un respeto, un carisma, un trato de favor casi, porque el sentirse querido en esta sociedad es un lujo y yo me siento muy querido. Quevedo para mí es uno de los personajes que ha dado la Nación Española, que más admiro por el talento, lo comparo con Velázquez. Lo comparo con Velázquez, lo único que puedo decir yo que tengo en común con Quevedo es que nos bautizaron a los dos en la misma iglesia. Espero que sepan dónde te entierran, porque él no, él no se sabe dónde está enterrado. Espero que lo tengan que saber dentro de mucho. Hay muchísimo, muchísimo. Todo comenzó en San Ginés, donde termine yo no quiero saberlo. Además es la época de Lope de Vega. También creo que se casó, es que no sé si se casó en San Ginés. Sí, sí. Entonces, es que realmente el siglo de oro es un siglo espectacular, con Teresa de Jesús, con San Juan de la Cruz, en todos los aspectos. Y en el político, como esta de España siempre ha sido una España de dos banderillas, una arde y la otra quema, pues es un poco el país dio conmigo o contra mí. Y Quevedo siempre fue una persona que no se vendió, no estaba de acuerdo con el peloteo, con el pasteleo que dicen en Canarias. Y eso en este país se paga. En este país todo el mundo sabemos que quien más acaricia, quien más caramelo da, pues es al final el que asciende. Lo que pasa es que el tiempo, que yo siempre digo que es el asesino de los mediocres, al final los pone en su sitio. Yo recuerdo que hice un vídeo metiéndome con los políticos de este país, que ya va casi por el millón de visitas, en el que les decía, señores, ¿ustedes saben que se van a morir? Porque parece que se creen que se van a quedar aquí para siempre. ¿Ustedes saben que cuando se retiren nadie jugará una partida de dominó con ustedes en su pueblo porque no los quieren? ¿Ustedes saben que todos los pelotas que les está dando palmaditas en la espalda en el Congreso, cuando usted se vaya, se olvidará de usted? Y ejemplo, tenemos a Zapatero y un montón de ellos más. ¿Y no serán queridos? ¿Ustedes, señores diputados y diputadas, saben lo que es la soledad de no ser nadie? Y ya lo aprenderán. Entrevistamos hace bastante, cuando empezamos en el programa, a los dos reporteros de La Sexta que hicieron el programa Encarcelados. Un programa en el que se iban a las cárceles de Sudamérica, en la que hay presos españoles. La conozco, la conozco. Dura, por cierto. Sí, sí. Muy dura. Y escribió en Libertad Digital un artículo en el que decía, yo recomiendo que en los aviones que van a estos destinos, que son destinos maravillosos, pero que tienen cárceles, como la mayoría de los países, que salen desde España, les pongan ese vídeo. Para que la gente que vaya allí sepa los riesgos que se corren si haces de mula con la droga y demás. Sí, sí, sí. Yo lo que recomiendo de tu vídeo es que se lo den a las nuevas generaciones de todos los partidos. Como una cosa disuasoria. Que luego el comportamiento venga, aunque solo sea por el que me pasará cuando ya no lo sea. Sí, es que hay una cosa que a mí me parece fundamental. Y es que en esta vida nos enseñan para vivir, pero no para morir. Y es un camino que tenemos que hacer todos. Lógicamente en la juventud no lo pensamos, vamos todos muy deprisa, pero llega un momento en el que mirarte las manos y ver que las tienes vacías es terrible. O sea, ver que no has hecho nada y que lo que has hecho encima ha sido mal. ¿Pero y si tienes los bolsillos llenos? Pues mira, es un problema porque te dan un peso y no puedes caminar con libertad. Es decir, yo siempre digo, yo tengo en Canarias una casa con mucho terreno y siempre digo que cuanto más terreno tienes, más solo te encuentras. Y vienen tus perros corriendo y te saludan y te quieren. Pero si no tuvieras en la casa amigos, si ves que no tienes nadie que te viene a visitar, si ves que el panadero no te saluda con cariño, si la señora de la tienda no te trata con cariño, ¿pa' qué te vale todo eso? Porque realmente, yo dije una frase cuando me retiré para cuidar a mi padre, dije, prefiero un café con amigos que champán con gilipollas. Es decir, el amigo es el que te quiere como eres, que te sudan los pies, que te huele el hermano, lo que sea. Que eres un tío de puta madre o que eres una mierda. Pero te quiere tal y como eres. Yo soy de los que digo que es más grande la amistad que el amor, porque el amor tiene un tempo, tiene un tiempo, que es ese amor sexual enloquecido que te enloquece. Pero si ese amor no se transforma luego en amistad, en cariño de verdad hacia la otra persona, aquello se evapora. Mientras que el amigo de verdad lo tiene siempre. Mira, yo cuando me marché para estar con mi padre cuatro años, que luego murió con 91 y muy bien, con un infarto, como digo yo, que feliz, a mí se me borró la agenda. A mí de la agenda que tenías me desaparecieron cientos de personas que no volverán porque no me llamaron para nada. Yo quise hacer radio, solamente lo hice con Mara un poquito, quise escribir en la prensa, no me dejaron, quise hacer dibujos de humor, no pude. Y entonces, salvo en la región dorense, que me ofrecieron unos dibujos y luego realmente físicamente no podía hacerlos porque estaba de gira. Fue un abandono total. Y entonces cuando te das cuenta, los amigos que tienes, los de verdad. Y te sorprenden. Y para eso no necesitas agenda porque te sabes el teléfono. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esos amigos de verdad casi siempre son aquellos que menos te lo esperas. Los que no te deben nada. Los que te deben dinero, te tuercen la cara. No, no te saludan, te siguen sin pagar, hablan mal de ti. Pero qué jeta tiene. Si el cabrón si me debe 13.000 euros desde hace 15 años. Y está fumando un puro en barrera, pero bueno, viendo los toros. Pero luego hay otra cosa que yo he comentado a veces, porque es verdad que yo he sido excesivamente generoso, pero bendito sea que lo podía hacer. Siempre digo que qué pena porque me pierdes a mí. Yo el dinero lo puedo volver a ganar. Tú ya no me tienes a mí. Y yo valgo mucho, como tú vales mucho. Entonces, perderme a mí es de gilipollas. Es decir, yo recuerdo una anécdota muy bonita en Sevilla. Estábamos terminando una función y fuimos el grupo de que actuábamos y unos amigos a tomar a un barcito normal unas gambitas y unas cosas. Y cuando fuimos a pagar, todos teníamos tarjeta. Dice el señor, no, son 120 euros. Y dije, pues mire, no, no, tarjeta no. Digo, pues mire, como no vaya al hotel y pida, no, no, tranquilo, señor Borrajo. Usted me los manda por correo y ya está. Y dice uno de broma, ¿y si no se lo manda? Y dice el andaluz, pues eso es lo que vale el señor Borrajo, 125 euros. A mí me parece maravilloso. A mí me parece que a veces el pueblo es el que más sabe. Hombre, es que partamos de la base de que la gran literatura nace del pueblo. Cualquier gran escritor que quiera escribir la novela de su vida, la coge del pueblo. El Quijote mismo sin Sancho no tiene sentido. Es decir, la imaginación es el Quijote, pero realmente la realidad es Sancho. Entonces, pero en todo, en todo lo que cojas. Moncho, tienes también muchas amistades en las redes sociales, porque leo y veo que eres muy activo, tanto en Twitter como en Facebook, donde tienes una página. Además, tú te presentas en las redes sociales como cansado de tanto inepto. Sí. ¿Qué has descubierto con las nuevas tecnologías, donde creo que te has iniciado hace poquito, hace solo cinco años? Sí. Bueno, para mí las nuevas tecnologías nacieron justamente en ese momento en el que me retiro para estar con mi padre en Vigo, en el que me encuentro realmente solo. Cuando la palabra soledad tiene el sentido de que, claro, tus compañeros son mayores, tienen nietos, hacen su vida y tú apareces allí. Entonces, te das cuenta de que hay gente que te quiere, de que hay gente que te admira, de que hay gente que te tiene manía, de que hay gente que dice que no le gustas, que eres una mierda de tío. Bueno, pues vale, no te voy a convencer, porque si tú no quieres convencerte, o sea, si no vienes a verme y juzicas mi espectáculo, pues allá tú, ¿no? Pero sí te das cuenta que has hecho cosas y que mereces la pena. Y sobre todo, descubro algo para mí muy bonito, y es que la gente joven que no te conoce y que ha oído hablar de ti a sus padres, empieza a escarbar y a saber quién eres. Y entonces, se dirigen a ti primero con un respeto tremendo, hasta que le dicen, oye, tú, ya trátame de tú, que no pasa nada. O es que podía usted tener la edad de mi abuelo, pues perfecto, no pasa nada, ¿no? O gente que te escribe, me pasa esto, ¿qué hago? Tengo un hijo homosexual y él se cree que no lo sabemos. Entonces, se crea una interrelación humana que para el actor es muy necesario, porque cuando subes al escenario te das cuenta que ellos también están solos, que ellos necesitan que tú les cuentes y que hagas humor de una realidad normal. Yo en el yo que veo hay un momento escatológico de culo, caca, pedo, pis. Que se viene el teatro abajo y nos estamos riendo de gilipolleces. Pero es que desde Sófocles nos estamos riendo de eso. Es decir, los Monty Python, Cantinflas, Gila, Chaplin, Groucho, todos nos hemos reído siempre de lo mismo. Del poder establecido, Groucho, las carreras, la ópera, es de los ricos. Chaplin, de los ricos. Cantinflas, de los ricos. Pues Gila llega a reírse de una guerra recién pasada a la guerra. Tony Leblanc hace lo mismo con La Casa de Campo y con todo esto. Entonces, te das cuenta que el humor a lo largo de la historia es un poco como una mujer a la que se le vamos cambiando trajes, pero es la misma. Y sí que Bedo se ha llevado las admiraciones y también las simpatías. Góngora, que tenía también un talento extraordinario, siempre le ha caído peor a la gente. Por pelota. ¿Has tenido tú algún alter ego como tuvo que Bedo con Góngora? No, hombre, quisieron. Quisieron que nos enfrentáramos en un momento a Pedro Ruiz y yo y no lo consiguieron, ¿por qué no? Pedro es inteligente como para enfrentarse conmigo y yo con él. O sea, es que no tenemos nada que ver. Somos dos conceptos distintos de planteamiento, tanto de vida como de humor como de espectáculo. Es decir, no, mira, cuando uno no quiere, dos no pelean. Lo único que ocurre es que, por ejemplo, con Góngora, es que era un tío muy pedante, es que era muy falso, es que era un cura revenido, es que era una persona con una envidia interior muy mala. Y luego, además, escribía de tal manera que el pueblo no lo entendía. Hablaba de los dioses, del Olimpo, de no sé cuánto. Entonces, que Bedo le echaba en cara semejante pedantería, ¿no? Y que Bedo, cuando quería, era un tío muy intelectual, licenciado en teología por Alcalá de Henares, un hombre que tiene escritos muy sesudos y muy importantes. Y, sin embargo, luego el pueblo lo recuerda por el libro del ojo del culo y por cuatro versos verdes que escribían todos. López y todo el mundo escribió algún verso de esos. Pero es curioso, yo lo cuento en este espectáculo, que se le atribuyen cosas que son falsas. Por ejemplo, lo del clavel y la rosa, su majestad escoja, todo eso es falso. Pero es que eso ocurre conmigo, y ha ocurrido con Gila, y ha ocurrido con Tipicol, que la gente nos utiliza como bula. Oye, el otro día mucho borrajo le dijo esto al rey. Qué va, yo nunca dije eso al rey. Pero como lo dicen, con tu nombre delante, parece que ya está perdonado y que tiene mucha gracia, ¿no? Y el pobre Quevedo se cargó con cosas como eso de Quevedo, Quevedo, hasta por el culo me conocen. ¿Tú crees que Quevedo iba a decir semejante gilipollez si estaba en el baño? Hombre, por Dios. José María nos pregunta a través de Twitter cómo toleran el humor nuestros políticos. Muy mal. Bueno, no tienen humor. Es decir, tenían humor Fraga, Carrillo, aquella gente sí tenía humor, Tarradellas. Los Darán no tienen humor porque se miran tanto al espejo, tienen un ego tan desbordado, que no les da tiempo a contemplar el entorno. Y como están rodeados siempre de un montón de lameculos que le aplauden todo lo que hagan. Es decir, yo me imagino a Rajoy contando un chiste malo, con esa voz horrible que tiene y todos, ¡ay, qué gracioso es! Pues no, no es gracioso. Es decir, es una cosa... Yo siempre me pregunto, con lo que se gastan en los mítines en una campaña electoral, se podía hacer miles de cosas en un país, lo hacen por su ego, lo hacen para que les aplaudan, porque nadie del Partido Socialista va a un mítin del PP ni ninguno del PP a uno del PSOE para que lo convenzan. Es puro ego, puro narcisismo. El otro día ocurrió una cosa con la Cospedal y otro ministro de no sé qué, en Fitur, que fue demencial. Es decir, habló primero uno, luego tuvieron que llamar a la otra, la otra quería salir la segunda. Bueno, unas cosas que dices, pero bueno, es de niños pequeños. Y luego oír a un ministro recorrer a Santa Teresa en Fitur, es que ya tocan los límites. Va a decirle, mire, hombre, por lo menos léala. Por lo menos léa a Santa Teresa que le va a pegar un palo entre fogones que verá cómo lo va a dejar. Cuéntanos qué se va a encontrar la gente que se acerque al Teatro Muñoz Seca a ver la comedia Yo Quevedo. Pues se va a encontrar con Lucía Bravo, que hace varios personajes, y con Moncho Borrajo, que está encerrado en una clínica para artistas descolocados. Y se va a encontrar con que él se cree que es Quevedo y va a recurrir a Quevedo para hablar del mundo actual. Y entonces lo que se pretende es que la gente se ría, se ría de los problemas que tenemos, se va a encontrar con un espectáculo antimonárquico en muchos momentos, con una crítica a la política en general, PSOE y PP, no solamente en una dirección. Y si algún día de estos algún político dice una estupidez, o alguien de Bildu dice una tontería, pues también, o sea que no pasa nada. Entran todos en el saco. Porque honradamente no me merece un respeto ninguno. Es decir, sé que hay gente muy buena en los partidos políticos, la hay, estoy seguro, pero no la dejan hablar y no la dejan moverse. Es decir, estamos en una sociedad en la que los partidos políticos han conseguido pirámides con grandes bases de ineptos para que se luzca la punta, pero nada más. Entonces se va a encontrar con una crítica muy seria, muy real, muy dura. Hay un momento en que hago un poema a los políticos al estilo clásico duro, pero diciendo verdades como puños, evidentemente. Y luego, pues, claves de humor, chanzas, burlas, pues, el pedo, el culo, los pedos como lo harían los cantantes, en la ópera, depende por días. Y luego siempre metiendo algo actual. Siempre voy quitando cosas que han sucedido y poniendo otras, ¿no? Pues yo empecé con Bárcenas y ahora pues está la infanta, luego seguir a quien sé, pues no sé, otro cualquiera que diga una tontería. Y como no paran, porque realmente no paran, yo creo que tienen una apuesta entre ellos en el Congreso, a ver quién dice la gilipollez más grande. Que luego te van a pedir copyrights, por darte tantos argumentos. Lo último, Nieves. Tengo una colección de halagos a través de las redes sociales al gran Moncho Borrajo. Amorosa hablaba de fenómeno, pero Manuel dice que Moncho es inteligencia, Isabel dice que es un genio, sí señor. José Cádiz en es la tarda hablando con claridad y sencillez, el gran Moncho Borrajo, el humor, qué gran herramienta para la vida. Y Rebeca recuerda una frase que no sé si es tuya, pero el tiempo es el asesino de los mediocres. Hoy viene muy a cuento, nos dice. Sí, sí, te la dije antes. Yo es que hubo un tiempo, tengo varios libros de frases y me decidí a escribir libros de frases porque estaba harto de ir a la gente en la radio con frases de otros. Como dijo no sé quién, como dijo no sé cuánto. Bueno, y después de todo eso, ¿usted qué opina? Porque claro, a mí que un señor me venga a la radio y me suelte 200 frases de otro, pues digamos de qué opina usted, porque claro, los otros también los he leído yo, ¿no? O algunos no. Y entonces, una de las frases que digo siempre se es al tiempo es el asesino de los mediocres. O también hay otra que digo muy a menudo que digo ama como tú quieras y no te preocupes por cómo aman los demás. o por ejemplo, hay una frase muy bonita que yo se la escuché al de martes y 13, creo que era a Millán, que la había oído también aparte, que es una prostituta que le dice a un señor que le da una propina, usted me está pagando el roce de la piel, no la caricia. Pues frases de esas que te dejan el corazón un poco tumbado siempre van bien. Son las 6 y 26 minutos. Me tengo que ir pitando. A las 7 y media creo que tiene usted función. Sí, caballero, y además tengo que probar antes sonido, luz e intentar, además creo que tengo el teatro lleno, gracias a Dios, es pequeñito el Muñoz Seca, pero ponerle completo en la puerta es un placer. Pues... Vaya nos iremos. No seremos nosotros los que hagamos esperar a esa gente que van a pasárselo bien también. Yo amenazo con volver, pero un día que tenga libre, lunes o martes que libro, amenazo con volver, me siento aquí... Y le ponemos enfrente a Moros. Bueno, y entonces puede haber un orgasmo de palabrería. Y ya si nos ponéis enfrente a Antonio Gala, pues fíjate, o sea, yo puedo contestarle a lo Gala, no tengo problema ninguno. O sea, tú imagínate a Moros hablando del fútbol que me imagino que no le gusta y a Antonio Gala hablándole de los toros, de la cornamenta, de las belte, del colorido del torero. Y entonces aquí podemos armarla de Dios. Mucho borrajo, muchísimas gracias para haber hecho el esfuerzo de venirte justo una hora antes de empezar la jornada en el teatro. Qué raro que lo haga, ¿sabes? Pero bueno, bendito sea. Pues se lo agradecemos mucho. Un abrazo muy fuerte. A vosotros. Una pausita y nos vamos con Andrés Arconada.